Las acciones de la Confederación Nacional Campesina no están destinadas a obtener alguna candidatura, están destinadas a servir, ayudar, apoyar y proponer, estableció el dirigente de la Confederación Nacional Campesina, Juan Báez Rodríguez. Para el año que entra no habrá nuevos impuestos ni incrementos a los ya existentes en Tamaulipas aseguró el secretario de Finanzas Alfredo González Fernández. Lo que sí habrá, explicó, es un ajuste al esquema de cobro con el fin de hacer más eficiente la recaudación en el Estado. De esta manera, dijo, se busca nutrir a las arcas estatales para tener mayor oportunidad de respuesta en los programas y acciones de gobierno. La iniciativa del Conocio se mantendrá en diciembre para la instrucción del señor gobernador es no crear nuevos impuestos ni aumentar los impuestos existentes. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente analiza la conveniencia de crear una Procuraduría Ambientalista porque duplicaría las funciones que actualmente ejercen otras dependencias, estableció Eberto Cavazos Líteras. Y es que la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso del Estado anunció un paquete de iniciativas que habrán de presentar en el próximo periodo de sesiones, entre las que destaca la creación de una dependencia que vigile, que se respete la ley en materia ambientalista. Aquí lo que la iniciativa que se menciona estaría valorando es la posibilidad de que administrativamente operara en términos diferentes. pero la atribución se ejerce, la atribución se ejerce con éxito, el marco legislativo permite todo lo que sea necesario para sus actuaciones y bueno ya solamente es explorar la conveniencia o no de estudiarse desde una estructura independiente. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.